Hemos llegado al momento del relevo en el juego por la permanencia. Un momento crucial. A continuación, por el equipo rojo, la cazadora Viviana Michelle y Johnny Magallón. Y por el equipo azul, la pantera de Nisno Boa y el vaquero Kelvin Noé Rendería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Que nadie se mueva en la casa! ¡Estamos en el relevo del juego por la permanencia! ¡Vamos a hacerlo en la semana, número 10! ¡Vamos paso a paso! ¡Bien, bien Kelvin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Movimiento, movimiento! ¡Etapa a etapa en el circuito de fuego! ¡Tiene la ventaja el vaquero que se lanza de cabeza! ¡Aro a la derecha! ¡Aro a la derecha! ¡Vamos! ¡Sale primero el vaquero! ¡Eso, de una! ¡Vámonos! ¡Y a colar el vaquero también lo hace el capi! ¡Pura velocidad! ¡Pura potencia! ¡El vaquero tiene la ventaja! ¡Medio segundo atrás está el capi! ¡A la fuerte ahí! ¡A la fuerte! ¡Asegura! ¡Duelo mexicano! ¡Vámonos! ¡Y a Rojo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Esa es cuerda el de Dallas Texas y va a llegar primero al área de la puntería a levantar la bandera! ¡También lo hará el capi! ¡Ya, ya, ya! ¡Vuelve! ¡Sale la Pantera! ¡También sale Luciana Michelle! ¡Dos grandes representantes de la quinta temporada! ¡En el caso de la Pantera también es la tercera! ¡Ustedes vibrando en la casa! ¡Van a imaginarme cómo está! ¡Viva! ¡No importa! ¡Circuito abierto! ¡Libertad para las dos! ¡Van a correr! ¡Van a desarrollar velocidad! ¡Esta es la locura! ¡Escúchen a todos los atletas gritando! ¡Nos fuimos! ¡Linda para el turno completo! ¡Pasa corto! ¡Pasa corto! ¡Van a encontrar! ¡Van a encontrar! ¡Van a encontrar! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tiene la ventaja la Pantera en este momento! ¡Lidiana le mete velocidad a la situación! ¡Sigue! ¡Sube, sube! ¡Todos corren! ¡Todos vibran! ¡Van a estar ya con la paz! ¡Van a lanzar el vaquero! ¡Van a lanzar Magallón! ¡Lanza el vaquero! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Vayan! ¡Excelente campeón! ¡Derribo Magallón! ¡Tiene la ventaja en este momento! ¡Tiene la ventaja! ¡Regresa Kelly! ¡Lanza el vaquero! ¡Derriba el vaquero! ¡Derriba! ¡Ritmo de Magallón salvaje! ¡Le quedan tres a cada uno! ¡Le quedan tres a cada uno! ¡Por favor! ¡Puedo imaginármelos a todos en la casa de pie! ¡El vaquero! ¡El vaquero! ¡El vaquero! ¡El vaquero! ¡El vaquero! ¡Kelvingo R. Tería le acaba de dar la victoria al equipo azul! ¡Increíble lo que acaba de pasar en el área de la puntería! ¡En el mismo circuito donde el vaquero se dio en la quinta temporada su pase a la final! ¡Acaba de liquidar al equipo rojo! ¡Y el duelo de eliminación la noche de hoy! ¡Será mixto! ¡Azul Grantón enfrentará a Alondra Lona González! ¡Suscríbete al canal!